Hola, desde el Centro de Comunicaciones de la Dioses y de Armenia, te invitamos para que hagas un alto en el camino. Hoy, de manera especial, el Señor quiere hacerte saber que ya vendrá la paz. Si tú crees que una sonrisa es más fuerte que un arma, si tú crees que lo que nos une a los hombres es más fuerte que lo que nos separa, si tú crees en el poder de una mano extendida, si tú crees que ser diferente es una riqueza y no un peligro, tienes a Dios realmente en tu corazón. Comparte este video en todas tus redes sociales para que el mundo pueda conocer el mensaje de paz que el Señor tiene para darnos el día de hoy.